Siento como que verdaderamente son una familia para mí. ¿Dónde viajaste? ¿Lo tiraste acá? ¿Lo tiraste de la basura? Ibai cierra la puerta así y le va... ¡Ah! Hablamos consciente, pudimos hablar consciente, que quizá necesitaba una oración y fue muy lindo. Odio el calor. O que tenías ruido por el aire acondicionado. ¡Gracias por ver el video!